El presidente surcoreano Moon Jae-in contempla reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump antes de la cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte a principios de junio, señalaron las autoridades locales. El reporte se produce a solo dos días del encuentro entre el presidente Moon y el líder norcoreano Kim Jong-un y cuyos preparativos están a punto de finalizar, reportó la oficina presidencial surcoreana conocida como Cheong Wadae. Sobre las conversaciones de Moon Trump, se espera que sean a mediados de mayo, señaló un alto funcionario de la Casa Azul, como se le conoce a la residencia oficial de la presidencia. Según la oficina presidencial surcoreana, Moon y Trump hablarán por teléfono inmediatamente después de la cumbre intercoreana, que se realizará el viernes próximo para discutir el resultado de la reunión. Moon y Kim tienen previsto reunirse el viernes en la Casa de la Paz, una instalación surcoreana que se sitúa a unos 130 kilómetros al sur de la frontera intercoreana. La reunión de Moon-Kim supondrá la tercera cumbre intercoreana y la primera en ser celebrada en territorio de Corea del Sur. Las dos cumbres anteriores, en 2000 y 2007, fueron realizadas en Pyongyang. Con todos los preparativos físicos para la cumbre casi finalizados, las dos Coreas realizaron este miércoles un ensayo conjunto para la cumbre, un día después de que Seúl realizara su propio ensayo. El jueves tendrá lugar un ensayo final y más completo. Notimex.